¿Veis las facciones de mi cara? Pues quedaros con ellas porque no van a cambiar a lo largo de toda la introducción del vídeo de hoy Os explico, ¿vale? Os pongo un poco lo que es en contexto ¿Sabéis los memes este que aparece un superhéroe super extraño y ponen Pasa en contexto y sale un muñeco super raro? Pues exactamente eso Pues parece ser que he llamado a la mala suerte a mi casa La he llamado porque... porque bueno Tanto por favor que no me pase, tanto como me pase eso algún día no sé qué haré O sucediese algo por el estilo Pues pues bueno, estoy el otro día tan tranquilo jugando a Fortnite Battle Royale De hecho vamos un poco más allá, un poquito más porque no era una partida normal y corriente del Fortnite Sino que estaba jugando a los Winter Trials Los Winter Trials es una competición donde tenemos que representar a España Son partidas que valen oro, literalmente Cuanto mejor quede, más dinero ganas, por así decirlo Y encima tienes que estar representando a tu pu... país con tu nombre Y esto fue lo que me sucedió Antes de ponerlo quiero que sepáis que finalmente esa partida no contó No por el bug, que creo que también no hubiese contado por el bug Sino porque no había avisado con alteración de que había empezado las partidas Porque sí contó Pero bueno chicos, nos quedamos con literalmente la cara Antes y después de que me ocurriese lo que vais a ver a continuación Wow, wow, wow Vale, ahora llega un momento donde literalmente Quiero poner aquí a mi izquierda mi cara segundos antes del evento paranormal Ahí la veis, muy feliz, muy contento Y aquí a la derecha para hacer la comparación vamos a poner mi cara cuando pasó todo lo que ocurrió Eh... no parece que literalmente es tan grabado los clips como con 5 años de diferencia Aquí era directamente un multimillonario asqueado en dinero con una mujer y hijos que me quería Y aquí era un chaval que perdió toda su fortuna porque la llevaba en el bolsillo y se le cayó por la alcantarilla Directamente en plan así de basto Ahora que estamos unos días después de lo sucedido pues estoy un poco más tranquilo Estoy... que bueno me puedo incluso reír del clip Pero aseguro que en el momento mi corazón vale imaginaros pues se volvió Se me puso un puño en plan de repente un puño Y yo no entendía lo que estaba ocurriendo Y en mi mente solo pasaba el team España yéndose cuesta abajo y sin freno A la última posición y yo estaba ahí en plan ¿Quién es...? Bueno, chavales Vamos a darle un poquito de solitario Y vamos a ver que... ¡Caraay! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Me acabo de dar la skin! ¡Peñad me lo prometió! ¡Peñad me lo prometió! Y nueva main skin ¡Mirad esto! ¡Y Sevilla, Sevilla, Sevilla! Aquí hay un nuevo baile ¿Toma? Fregateo refinado Ey, 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 ey Oye, tranquilo, Neiva, cinco de skills Echame el paraguas, encima pega a la perfección Es que esto es increíble, mirad el escudo de Sevilla Que lo tengo ahí en la espalda Voy a ir a por este mini y tú dirás Es una locura lo que estás ahora mismo realizando Porque tenías una casa al lado No, porque tenemos suerte, tenemos cofre aquí Y todo va a salir como yo quiero que salga Oh, pues no, me han dado una cara Primera piña, segunda piña y tercera piña, señores Me acabo de liar bastillo No podías, en plan, perdona, eh No sé qué te diga, pero no podías tener tanto plan Así de... ¡Y me mata! ¡Por qué nos vayas! ¡Pero por qué vienes a tocarme la p*** a mí! ¡No al enemigo que ahora está aquí, tío! ¡A tocarme los cojones a mí, tío! Y no tengo más ads ¡No tengo ads, bro! ¡Hostia, lo que llevaba este chaval de loot! ¿Pero qué me estás contando? ¡Lerigo! ¡Lerigo! ¡Mairo Controller! ¡El controlador es mío! Esto me va a salir bien Hácedme caso, ¿eh? ¡Esperate otro segundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Una última vez ¡Ja, ja, ja! ¡Auchín, tío! ¡No puedes estar dando tanta pena con tu jodida skin favorita a partir de ahora, hermano! ¡No puede ser! ¿Quién no matarlo ahora aquí? ¿Quién no? ¡Ostos, que se ha matado! Se ha matado de la caída Estaba ya cabreándome y se ha matado de la caída Vale, tú me vas a marcar un enemigo Eso va a empezar Y me vas a mejorar esto Mínimo a morar ahora Y esto, pues mira No, porque creo que me voy a encontrar algo mejor de camino ¡Ay, alguien! ¡Ay, alguien! ¡Ay, alguien! ¡Remata de cabeza! ¡El delantero del Sevilla! ¡Fútbol Club! ¡Y... Segundito, chicos Que a lo mejor se me ha atrasado un poco el comentario ¡Ay, de verdad! ¡Cuando una persona se toma tan en serio! Algo como esto Yo me pongo muy nervioso La fita barra baja 199 Déjate acribillar Por mi ilusión Eh, pues pirada Porque, a ver, pues Me he tenido que encontrar un chaval Que usa una mecánica que no usa nadie, chicos Y se queda quieto Se ha quedado quieto Hay que admitir que el chaval Se ha quedado quieto Pero, pues nada Tenía contratado al perrete Que ya no... Cuando matas al chaval Que ha contratado a esa persona Es como que desaparece, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia ver al perrete ¡Aaaaaaah! ¡Hostia, qué miedo, tío! Eh, bueno ¿Habéis visto cómo me he quedado quieto? Era como... No... Mi mente no concibe que ahora mismo Este tío me haya quitado tanta vida Con la escobeta ¡Tú que eres el... ¿El gracioso, bro? ¿Tú que eres el graciosete, bro? ¿Pas del graciosete? ¿Cuánto es esto? Dos ¿Pas del graciosete, no? Disparas por la palma Tiras la piedra y escondes la mano ¡Venga pa' acá! Traerme la mano que te la amputo ¿A quién me marcas? Lunatic 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 Y encima el chaval Fuera de tormenta No veo difícil no pelear Se fuera de tormenta Como están haciendo estos dos Los dos están muertos, eh O sea, no importa Quién de los dos Quién de esos dos Gana el PvP Yo os aseguro que los dos están muertos, ya He empezado a pelear En un lugar donde no debemos Mirad, sigue No me he empezado y parado No, sigue Me da en la cabeza Vale Fuera el Lunatic este Nos tomamos esto Nomás la cabeza Pero es que este fusil Lo que quita Manito Si me llega de la cabeza Me da un chungo, bro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te hice, maní? Pero qué leíza Este pobre hombre Madre mía El comandazo que mete Esto Un The Ad Manager Pero construyete, boludo Se construye una pared Y sigue corriendo, ¿sabes? ¡Oh, my, god! Si no le dan la cabeza Ahí No sé por qué ha sido, eh Os lo juro que no ha sido Porque no ha sido Porque literalmente Ha sido una sacada Madre mía Los comandazos Que mete esto Pero vosotros habéis visto Cómo va antes esto Si te pones a... Hombre, a ver Para de cargarme La escopetita, crack Para de cargarme La que encima La llevaba legendaria Lleva la mierda Del camuflaje Del predito Pero ya sabéis Que es un chustón Claro, lo puedes usar Por curiosidad Pero ya está Que lo haga todo así Española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana Por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Brrrr Brrrr Un abrazo